Ella es ternura, una inocente locura Ella es ternura, una inocente Ella es ternura, una inocente Ella es ternura, una inocente locura Ella es ternura, una inocente locura Ella es ternura, una inocente locura Ella es ternura, una inocente Ojos que expresan amor, piel que brinda la ternura de un ser Sonrisa que inspira pasión del más puro, inocente querer Con tanta facilidad, te hace ver lo más bonito que hay En la vida sin pensar en el mañana ¿Cómo hacer para explicar? Ella es ternura, una inocente locura 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 Ojos que expresan amor, piel que brinda la ternura de un ser Sonrisa que inspira pasión del más puro, inocente querer Con tanta facilidad, te hace ver lo más bonito que hay En la vida sin pensar en el mañana Hola, 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 hola Mi linda princesa Ale, le, 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 le Un ángel bajado del cielo, que vino a dar felicidad Mi niña, tú me inspiras, es puro amor Ella es ternura, una inocente locura Ella es ternura, una inocente locura Ella es ternura, una inocente locura Ella es ternura, una inocente ¡Suscríbete!